Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están en este video, yo soy Nelson Berrú y bueno, hoy tenemos el privilegio de tener al Pastor Berry él es un maestro de Biblia, específicamente en el área de profecías, se defiende súper bien entonces aprovechando la presencia de él, el día de hoy, le vengo a hacer tres preguntas específicas los cuales en los últimos días han creado bastante expectativa, sobre todo en el mundo adventista entonces, la primera pregunta que le quiero hacer al Pastor Berry es con respecto al nuevo presidente de los Estados Unidos, John Biden nosotros vimos que Donald Trump tuvo un papel muy importante y dio un paso muy grande en la unificación de iglesia y Estado ¿Qué es lo que podemos nosotros esperar del nuevo presidente de los Estados Unidos, John Biden, en el rol profético que va a desempeñar hoy? ¿What will be the role that he will develop if he becomes the real President of the United States, no, tactically speaking? The role that Joe Biden will develop as President of the United States will be that of a democratic socialism because it's a form of socialism that's going to be more like, it's going to pretend like it's we the people but it's actually socialism and actually Catholic social doctrine in the United States dice, lo que yo veo, lo que se puede ver que Joe Biden va a encaminar a los Estados Unidos es en un tipo de, lo que le llamarían, democracia socialista que es directamente conectada con el pensamiento que está teniendo ahora el catolicismo está hablando de la, de la visión que incluso se ha pronunciado en la última encíclica Papá este, este desarrollo de ideas prácticamente basadas en socialism es a, es a, es a, es a, es a, we already have it developing in America through the philosophy and education in our school system Eso se ha estado desarrollando ya en los Estados Unidos dentro de los programas educativos de universidades eh, 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 eh In our education, in the school system, in the university Esto se ha estado desarrollando ya en los Estados Unidos dentro de los programas educativos de universidades El movimiento negro en los Estados Unidos llamado Black Lives Matter Las vidas negras importan But, but Black Lives Matter, the leadership, the foundation of it they say, that they were trained Marxists Y eso se ha pronunciado las personas que lideran este movimiento que ellos son Marxistas Marxism Nieron entrenamiento en filosofía marxista Marxism was started by Karl Marx and Frederick Engels The, the experiment for this type of, uh, teachings came in the French Revolution in 1789 Y esto se traslada hasta la época de la Revolución Francesa cuando se empezaron a implementar esta liderazgo O sea, los orígenes vienen ya desde el mundo Y, claro, todo esto empezó en el famoso club de los ampobinos en el tiempo de la Revolución Francesa que tenían, en realidad, eh, raíces o conexiones con el judicio Y, claro, tenían, estos grupos estaban, tenían financiamientos, y uno de ellos era, eh, la familia de los Robchiles que, eh, tenía sus, eh, conexiones también con otros Y, claro, porque Karl Marx, era el tercer cousin de Robchiles que finalizó, uh, Comunist Manifesto En esta dando una anécdota, una, bueno, una nota, tiene que decirlo Karl Marx, que era primo hermano de, pues, de, pues, de Robchiles y que, bueno, el que tuvieron esta, esta idea de financiar este nuevo movimiento de Comunist Manifesto Y que, claro, Karl Marx usó Todos los socios y comunes en el día Nosotros sabemos que él escribió lo que le llamaban el Manifiesto El Comunista o Marxista Donde se empezaron a plasmar todo esto And the Robchiles were known to be the guardians of the Vatican Trust Sabemos también que los, la familia de Robchiles Eh, ellos se les, eh, aplicó, eh, el, 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 el tesoro del Vaticano Todo esto, enmarcándolo dentro del libro profético de Apocalipsis Se lo encuentra cuando se estudia el capítulo 11 de Apocalipsis Eh, en la parte donde dice que dio una bestia que salía de Abidio Y, parafraseando todo esto, veremos como Joe Biden empieza a, va a usar otra vez la situación de la pandemia del COVID-19 Y entonces va a empezar otras, eh, restricciones a nivel social Dentro de la misma pregunta, eh, es, eh, después de Joe Biden ¿Habrá otro presidente que nos lleve a un nuevo orden mundial definitivo? ¿Do you think that there will be another president that will really push the whole world into the new world order? ¿O es, uh, o es Joe Biden el que va a hacer eso? Do you think that Joe Biden will be the one that will really push to that? Either one, Joe Biden, because of his democratic socialism, they favor globalism, global global government Esas dos cosas van juntas So, this is one reason why they would prefer, they would prefer to have Joe Biden fall off of as president than Donald Trump, because Donald Trump favored nationalism, took an America separate Los globalistas hicieron todo esto para indicar que Joe Biden sea un presidente porque él tiene esa visión de globalismo, de socialismo Donald Trump más bien era un nacionalista, defendía su nacional And that's what's the difference between the two Esa era una diferencia entre los dos también But the whole world today is headed for global order, the new world order El mundo entero está ahora ya en un túnel encaminado a lo que es el mundo mundial But in order to have a new world order, all nations must give up their national sovereignty Y para que haya, o sea, se ejecute lo que sea Diseñando todo lo que tiene un nuevo orden mundial Las naciones deben renunciar a sus soberanías And they must be merged with the United Nations in their agreements and policies Y las naciones deben rendirse a las políticas y a los recortados de las naciones unidas que van a imponer Muy bien, ahora, otra pregunta Una pregunta Que prácticamente va del mismo tema Es con respecto a la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti Fratelli Tutti es a teaching for humanism and Catholic social teachings that all men should be united Esta encíclica está basada en las enseñanzas de... De all men... No, es a Catholic... Es a Catholic social teaching Of all men and united En la de esta encíclica está la enseñanza de la filosofía católica socialista And the idea of everyone becoming responsible for everyone else It's a union where everyone, in humanistic thinking, everyone comes together and have everything in common Es un tipo de idea humanista, de unificar supuestamente todo el mundo Pero es desde el punto de vista humano Humanisticamente hablando Que quieren unificar las nacionalidades, las diferentes etnias Y los grupos que aparentemente están separados Yes, this feeds into the common good among humanity Y esta manera de pensar, esta filosofía, calza perfectamente con... The common good Con lo que se llama... Esto que está siempre siendo promovido por el catolicismo Que es venar por el bien común El actual bien común es equivalente o... Which is connected with socialist principles That no one's entitled to your own opinion You must be surrendered for the common good of the unity of humanity En otras palabras, él está diciendo de que... Bajo estos principios de este catolicismo socialista Las personas tienen que rendir o tienen que renunciar a sus propias ideologías, a sus propias conciencias Para someterse a ideas o dictados que van a venir supuestamente para el bien común Así es que en contra de lo que tú piensas Tienes que rendir eso porque es bien para el bien común de toda la humanidad Under this philosophy no one has the right to maintain their own opinion Or try to be separate from the rest of the... Esto empieza a mostrar Que nadie que viva sobre el planeta Va a tener ese privilegio De pensar diferente O de actuar diferente O de simplemente... Tener una manera de pensar distinta A lo que se le va a adaptar Bajo estos parámetros And if something happens to one It affects all That's what this is about Entonces ellos tienen esta filosofía Si alguien... Si algo pasa con alguien Eso va a afectar a todos Supuestamente And in the long run If you do not unite With the rest of humanity Y de acuerdo a su pensamiento Si todas estas personas que... Que disienten Under a common brotherhood De esta... Enmandad común Then you will be considered The problem Of why When we have crisis And... Disasters And whatever You're not in harmony With the rest of humanity So you may be the cause You can be looked upon As the cause Of why Things are not working The way they should Entonces eso va a dar pautas Para que la persona Que sea considerada disidente O sea que no... Participe de la misma ideología Que vienen a ponerla de manera universal Estas personas van a ser consideradas A amenaza Contra el bienestar común Contra la tranquilidad De toda la raza humana And the bible already foretells That all humanity will be united In the last days Y la biblia dice En la profecía Que todo el mundo Estara unificado En el tiempo de la vida They will be united By the spirits of the devil Bringing people together And by the world government Estarán unificados primero Por acción de espíritu Y de demonios Como dice la biblia Versiones 16, 13, 14 En Apocalipsis 16, 13 y 14 Y el nuevo orden mundial, o sea, las nociones que estarán con este ímpetro de unificacia. Y remember, you have one, these have one mind. Después de lo que dice Apocalipsis, todos estos tendrán un mismo sentir o un mismo pensamiento. And the Dato Si, for climate change. En la encíclica de la Dato Si, cuando hablaba del cambio climático. And Fratelli Tutti, for the common brotherhood of humanity. Y la otra encíclica ahora, Fratelli Tutti, o sea, hablando del bien común para la humanidad. All our preparations for the unity of world order. Todos estos son preparativos para la implementación de lo que es el nuevo orden mundial. ¿Cómo decir la tercera pregunta? Me ha sorprendido. Que todo lo que él ha dicho en este momento, para las personas que nos están viendo en cámara. Todo lo que él acaba de decir viene en gran receta. El gran receta es el receta de la economía mundial. Esto de, claro, el receta, hagámoslo así. El nuevo receta tiene que ver con la implementación de un nuevo método de economía. Eso tiene que ver con la economía mundial. And it's going to be a reset for the way people, the ideology of the world. This is why the Pope wanted to have a re-education. Esto tiene que ver con la ideología de cómo van a pensar los seres humanos sobre este planeta. Y por eso es que el Papa empuja con este plan de la nueva educación que se va a impartir en el mundo. Under the global reset, the old world, the old Christian judeo-system and values, must be... ...the old system judeo-christian values. Dice, el sistema, que podemos decir ya, antiguo, de los valores judeo-christianos, que son los que podemos... ...que manejaban las sociedades del mundo. When we say that, you must remember that we really deal with judeo-christian-protestant values. Y al hablar esto del judeo-christianismo, que estoy hablando de la idea de valores del protestantismo. Estos valores estaban protegidos por la vida de la educación. That work, that, those principles and those things must be put away, must be eliminated. Y este tipo de valores, este tipo de códigos de conducta, los años de protestantismo, los quieren poner a un lado. Because we're moving into a socialist environment, where the right to own property, the right to have your own opinion. No, porque nos estamos moviendo hacia este sistema socialista, que es, por ejemplo, el derecho de tener tu propiedad privada. The right to have your own opinion. El derecho que tiene de tener tu propia opinión. The right to have your own opinion. The right to have your own opinion. The right to have your own opinion. The right to have freedom of speech, without being critiqued or criticized. Y la libertad de criticarse en algo de manera constructiva, algo que no te parece. Y todo esto condensándose entre lo que sería la libertad religiosa, de hecho, a la libertad religiosa. En este nuevo sistema que va a venir, tú vas a estar bien si te sometes a todo el nuevo criterio que ellos van a tener para cada aspecto de tu vida. Y under the system, no matter who becomes president, as everything goes global, under the system, fundamentalism, el fundamentalismo, que quiere decir que cristiandad que tenga basados sus principios en la Biblia, those who maintain it will be considered undesirable by the world forward. And as a result, there will be war made on fundamental Christianity. And it will not be tolerated in the world order that's developed. A very light, mild state control, almost like in China, control Christianity or religion, that will be acceptable. A cristianism, a cristianism that is controlled, monitored by the government, as in the case of China, this can be said that it will function. De hecho, eso está en parte de la Cunda de la Nacer, que el Estado va a ver por la fe, por la religión, está estipulado. This is what prophecy foretold in Revelation 17 about these having one mark. And because of this, they will begin to tell the people that as everybody unites, as everybody will come together for the common good, and for the brotherhood of men, that we will begin to have peace. And the Bible says that when they shall speak peace and safety, a certain structure is coming. And the word peace in the actual Greek translation means when they shall join and unite together. The word peace in the actual Greek translation means when they shall join and unite together. In this declaration of the Bible that says when they speak of peace and safety, that word peace in the Greek means when they shall join and unite together. Join and unite together. When they shall join and unite together. Then destruction is spent in this family. So destruction is spent in this family. Because they're not joined under God's commandments and obedience to his word nor. Because they're not joined under God's commandments and obedience to his word nor. It will form a union based on transgression to God's law and oppression of his people. pero el niño de la que Dios habla es que está fuera de los mandamientos de Dios, es decir, es entonces en relación a la ley de Dios y en opresión a su pueblo verdadero. Y we already see, we can see shadows of that foreseeing if you look at China, you look at what socialism really is. Y si nosotros queremos tener una idea en esto, veamos esta, esta, ¿cómo es así? Esta reseña o podemos ver trazos de lo que puede ocurrir en este sentido, si observamos cómo es la vida en China, cómo es el sistema del gobierno socialista de China. Ese es el mundo que se viene. Exactamente. The groups like councils on foreign relations. Y say grupos como este del Consejo de Relaciones Externas. And the oligarchy, the oligarchy of the elite rich. Y toda la oligarchía de la gente tan más poderosa y rica del mundo. Have used China as a model for the whole world. Tienen a China, usan a China como el modelo al cual deben seguir en este mundo. Or how, if you want to see what's going to really happen in the very near future. Take a look to get two places. China. And North Korea. China y Corea del Norte. And then Russia herself. Y Rusia. Look at the communist countries and you will see this is what's going to develop everywhere. And in both of those cases, there's always been war on the Bible and on those who truly believe the word of God. Persecution. Persecution. Intermittent camps. Persecution and even people being put in intermittent camps. Empieza la persecución, empiezan los campos de concentración, y todas las cosas. So, think about this on a global scale. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de lo que luego vendrá a escala global. Él dijo, campos de concentración. Parte del Gran Preser es habla de encancelamientos masivos. Sí. When you talk about communist banks, they're talking also in English, you say about massive... Yes, yes, they are. Massive camps for people who will not, who will resist the COVID-19 vaccine. Va a empezar con gente que va a resistirse a ponerse la vacuna de COVID. And they will put them in there until they conform. Van a estar ahí, encerrados, hasta que se conformen, hasta que... But these, but these scenes that we're watching... Y todas estas escenas, este escenario que estamos mirando encima de nosotros... Are the opening developments to prepare for the time of trouble. Son, son, um, presagios que estamos mirando. Nosotros como creyentes sabiendo que se acerca ya el tiempo de la industria. The days of the time that we all lived in just in the last part of 2019. Todo lo que nosotros vivimos en la última parte del año de vivos en 2019. Is not going to return. Eso nunca retornará. Estamos ahora en lo que les llaman las nuevas normativas. Because God put it... God allowed the restraint of nations to take place. Porque Dios ha permitido que haya esta restricción en la relación. In other words, right quick... The angels of God are holding back winds. En otras palabras, winds... Rapid aquí la... Until the people of God are sealed. Dice... Cuatro ángeles sostienen los cuatro vientos hasta que el pueblo de Dios se ha sellado. And when you look at Luke 21-25... Cuando... Cuando tú lees... Lucas 21-25... Restraint... Distress of nation means a restraint in the nations. En ese versículo dice y habla de que habrá angustia en las naciones. God has a restraint. Y la palabra que él está usando en inglés para angustia que nos traducen en español... En realidad quiere decir restringimiento. Angustia por restringimiento a la gente. But men, through evil men and devils, also have put a restraint on the nations. Y sabemos que son hombres impíos, hombres sin el temor de Dios, que están imponiendo estas cosas para restringir la libertad y la razón. The word restraint in the actual Latin, actual meaning, also it means restrictions on the nations. Todo esto se traduce como restricciones. Has COVID-19 brought restrictions on the nations? De la misma manera como vimos como de la noche a la mañana casi se impusieron restricciones en las naciones debido a la pandemia del COVID-19. On the people's rights to travel, move about, whatever. The restraint is so serious in some nations, in some countries, they've got the military out to enforce the restricciones. Estas restricciones se volvieron tan fuertes en algunos países que hasta hubo fuerza militar tratando de... Not in one country. No solamente en un país. But in different countries around the world. Pero en diferentes naciones alrededor del mundo. Never have we seen anything like this in the history of the world. En la historia del mundo, esto no se dio jamás. This is the restraint of the nations. Because we're heading for a time of product. De esto es lo que habla la Biblia, cuando en este pasaje de Lucas 26 dice, habrá angustia de gente con perplejidad. Entiendo a los lenguajes originales, la traducción significaba una restricción de la traducción. Hay muchas cosas más que me gustaría hablar con él, pero lastimosamente no tenemos el tiempo. Solo me gustaría decirle a él, ¿qué mensaje quiere compartir en el contexto de todo lo que hemos hablado? Para todas las personas que están escuchando esto, My message to you is that in this time, your only safety Is to know Jesus And to, if you're a student of the scriptures, go back Si tú eres estudiante de la escritura And study Christ's righteousness Sería muy bueno que hagamos hincapié y estudiemos mucho la justicia de Cristo Make sure your life is hid in him Que cada uno estemos seguros que nuestra vida está escondida en él And go to Revelation 14 And study the three angels' messages And understand that while these things are happening on earth Tratemos de entender que mientras estas cosas suceden en la tierra The hour of God's judgment is coming to an end soon La hora del cruzo de Dios se acerca a su final And you should seek to keep your name in the book of God No matter what happens Because that's the secret place of the Most High Porque ese es el lugar secreto del Altísimo In the heavenly sanctuary of the Most Holy Place En el lugar santísimo del Santuario Celestial By faith, hide yourself in En el porfe, dice el porfe, tratemos de vivir allí Escondidos allí, en ese lugar Podríamos decir en pocas palabras Que todas las piezas del rompecabezas Están prácticamente colocadas Prácticamente no falta nada Hemos escuchado aquí al Pastor Berry Si esta entrevista se hubiera hecho hace unos años atrás Podríamos dar quizás las declaraciones más fanáticas Que se puedan haber dicho Pero no solamente ya Para las personas que tal vez tenemos dudas Con respecto a la Biblia No solamente es algo que ya lo vemos en la Biblia Es algo que ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos En nuestra propia realidad Y como ha dicho aquí el Pastor Berry Lo único que nos toca es prepararnos Ponernos a cuentas con Dios Porque a pesar de que viene Un tiempo de angustia como nunca lo vio jamás Como lo dice el libro de Daniel También a su vez tenemos la seguridad De que vamos a estar refugiados en el amado Entonces agradecer al Pastor Berry Por la entrevista, muchas gracias Pastor Y si Dios lo permite Pues será hasta otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!